¡León de Judá para ustedes! ¡Ahora sí! ¡Desde nuevo todo! ¡De sube, sube, sube! ¡El glorioso León de Judá arriba! ¡Saltando! ¡Un, dos, tres! ¡A ver un desayito! ¡Saltando! ¡Saca para Cristo! ¡Salta! ¡Saca para Cristo! ¡Salta! ¡Saca para Cristo! ¡Salta! ¡A ver! ¡Con la manito arriba! ¡Arriba las manos! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Ya estuvo bueno! ¡A ver! ¡Ahora una vueltecita con gozo! ¡Y otra vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Es para allá! ¡De arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Que suene, que suene Lima! ¡Que suene! ¡Dónde está San Juan de Durigancho! ¡Arriba! ¡Las palmas arriba! 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 ¡Arriba! 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 ¡ Que suba la alabanza, que suba Más arriba, más arriba, más arriba Y ese grito de jubilo Que suba juda, que suba mi alabanza Arriba, arriba, arriba Que suba tu alabanza, que suba A ver con la mano arriba Que suba mi alabanza, que suba juda Vamos Lima Que suba juda, que suba mi alabanza Que suba juda, que suba tu alabanza Que suba Judá, que suba mi alabanza Que suba Judá Vamos Pastor César Palomino A ver cómo salta doctor Vamos, que suba Que suba mi alabanza Como perfume agradable Que suba tu alabanza Muevalo, muévalo Como perfume agradable Que suba Que suba mi alabanza Como perfume agradable Que suba Que suba tu alabanza ¿Dónde están los victoriosos? A ver, a ver Levanten las manos solamente los victoriosos Los vencedores Y los más que vencedores Con las manos arriba Con las manos arriba Todos conmigo Un, dos, tres Fuerte Así Tú y yo somos victoriosos Pastor Palomino Tú y yo somos vencedores Tú y yo Fuerte Tú y yo A ver, mírala al hermano que está a su costado Míralo, míralo Y declara esta palabra poderosa Vamos Uno, dos, tres Suena Tú y yo Somos victoriosos Tú y yo Somos vencedores Tú y yo A ver, por allá Tú y yo Por allá vamos Pudas Enviamos todos juntos Unánimes Tenemos corazón de león de juda Por eso mi alabanza Ruje con ¿Cómo, cómo, cómo? Tenemos corazón de león de juda Por eso mi alabanza Ruje con ¿Dónde está Lima? ¡Qué ruja! A ver, cuántos leones hay aquí puedan rugir ¿Dónde está la león? A ver un rugido de victoria Gira, 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 gira para Cristo Gira, 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 gira para Cristo Gira, 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 gira Vamos, vamos, vamos Más rápido, más rápido ¡Vamos, Lima! A ver, Lima, girando Un, dos, tres Dando vueltas, dando vueltas para Cristo 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 ¿Y dónde está la iglesia? Fragancia celestial, arriba Las palmas, arriba, 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 arriba Viva con gozo Que suba Judá, que suba la alabanza Que suba Judá, que suba Judá Que suba Judá Saltame y lanzando, sube la alabanza Saltame y lanzando, saltame y lanzando Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, esa vueltacita con gozo Vamos, 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 vamos Alábale, alábale sin parar Vamos a irse, un, dos, tres Que suba Judá, que suba la alabanza Que suba Judá, que suba la alabanza Que suba Judá, que suba la alabanza Que suba Judá Yo les pregunto, se responda fuerte Que suba Judá, que suba Judá Por allá Que suba Judá Que suba Judá Como, como dicen Lima Como perfume agradable Que suba, que suba la alabanza A ver arriba, eso Que suba Saltame, saltame Como perfume agradable Que suba, que suba la alabanza A ver, conmigo arriba Como perfume agradable Que suba, que suba la alabanza A ver, desde el Perú Vamos a declarar juntamente con el Pastor César Y toda la Iglesia Fragancia Celestial Tú y yo somos victoriosos A las tres Un, dos, tres, vamos a ir Tú y yo somos victoriosos Tú y yo somos vencedores Tú Tú Más fuerte, más fuerte nos escuchas Saltando, saltando Tú y yo Tú y yo Eso Tú y yo Tú y yo Eso ¿Y por qué? ¿Por qué? Díganlo, Jorge Tenemos corazón del león Eso Por eso me alabanza Arruje con poder Tenemos corazón del león Te jura Por eso yo nunca Me rendiré ¿Dónde están los que no se rinden? Tómese la mano Tómese la mano Tómese la mano ¿Por qué no vamos? Derecha, izquierda Un, dos Y tres Vamos por aquí, por aquí, derecha Vamos por allá, por allá, izquierda Vamos por aquí, por aquí, derecha Vamos por allá, por allá, izquierda Vamos por aquí, por aquí, derecha Vamos por allá, por allá Vamos por aquí, por aquí Vamos por allá, por allá Vamos por aquí, por aquí Más rápido, más rápido Muévase, 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 muévase Muévase, muévase, muévase Tome fuerza, tome fuerza, tenemos que llegar hasta allá, porque esta iglesia tiene que crecer este año 2019, tome fuerza, una vez más, nos vamos hasta el fondo, hasta el fondo. Pon que la pared, pon que la pared, un, dos y tres, vamos por aquí, por aquí derecha, vamos por allá, por allá izquierda, vamos por aquí, por aquí, vamos, vamos, llegue, llegue, llegue la pared, llegue más allá, más allá, muévase, muévase, extiéndase, espándase, vamos más, más, nos vamos a expandir este año a la derecha y a la izquierda y hacia adelante. Un, dos, tres, corre para Cristo, corre, corre hacia Cristo, corre, corre hacia Cristo, corre, corre hacia Cristo, corre, corre hacia Cristo, corre, siga, 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 siga corriendo, siga, 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 siga corriendo, siga, 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 siga corriendo, y ese grito es júbilo. ¿Dónde está San Juan de Durigancho, un grito de júbilo? Dios me lo bendiga, Pastor César Balomino Muchísimas gracias Levanta tus manos arriba, cielo Vuelvan uno y un lado para el otro, vamos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Con alegría, con gozo Nos deleitamos en la presencia de Dios Cuando dicen amén Y ese grito de júbilo Arriba saltando, arriba lanzando Arriba saltando, arriba lanzando Saltando pa' aquí, saltando pa' allá Saltando pa' aquí, saltando pa' allá Saltando pa' aquí, saltando pa' allá ¡Decláralo! Con alegría yo cantaré Las alabanzas a mi Señor ¿Cómo, cómo, cómo? Con alegría yo cantaré Las alabanzas a mi Señor A ver, con la manito arriba, con la manito arriba Porque Cristo ha cambiado mi Señor ¡Qué bonito, qué bonito! Porque Cristo se lleva mi tristeza, mi sol libre ¡Ahora saltando! Saltando, saltando te alabaré Saltando, saltando me gozaré ¡Alzando las manos te alabaré! ¡Alzando las manos te alabaré! ¡Batiendo las manos de aquí para allá! Saltando, saltando te alabaré ¡Arriba, arriba, arriba! Saltando, saltando me gozaré ¡Alzando las manos! ¡Batiendo las manos! ¡Y todo dando vueltas! ¡Y dando una vuelta te alabaré! ¡Y dando otra vuelta me gozaré! ¡Y dando una vuelta te alabaré! ¡Y dando otra vuelta celebraré! ¡Esta vigilia de los escogidos! ¿Dónde están los escogidos? ¡La Biblia dice muchos son los llamados! ¡Pocos los escogidos! ¡Esos pocos están aquí esta noche! ¡Levante su mano los escogidos! ¡Los escogidos por el Padre! ¡Que van a marcar la diferencia en Perú y en las naciones! ¡Levante su mano! ¡Toma la mano, hermano, que está a tu lado! ¡Dígale! ¡Tú y yo hemos sido escogidos por Dios! ¡Para estos tiempos! ¡Ahora! ¡Muévete para Cristo! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos por allá, por allá izquierda! ¡Vamos por aquí, por aquí derecha! ¡Vamos por allá, por allá izquierda! ¡Vamos por aquí, por aquí derecha! Vamos por allá, por allá, vamos por aquí, por aquí Vamos por allá, por allá, muévase, muévase, muévase Sacúdete, 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 sacúdete Salta arriba, salta arriba, toma ahí tu la mano No le suelten, no le suelten, yo quiero salir labia Un, dos, tres, salta, salta, salta para Cristo Salta, salta, salta para Cristo Ruje, ruje, ruje para Cristo Ruje, ruje, lista Ruje, ruje para Cristo A ver cuánto puede rugir, vamos A ver los garones son sirvidos para Cristo Y la mujer es una bucha para Cristo Levanten la manito arriba, 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 arriba Muévalo, muévalo, muévalo Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Y cuánto puede remolinear, vamos remolinea, remolinea Eso Porque Jesucristo ha cambiado nuestro lamento hermoso Y nos ha cambiado, nos ha hecho libre para alabarle Y es por eso todo Lima, San Juan de Durigancho saltando Un, dos, tres Saltando y lanzando, Cristo vive Saltando y lanzando Saltando y lanzando Saltando y lanzando Arriba la manito para Cristo Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Con alegría yo cantaré las alabanzas a mi Señor Díselo, díselo Con alegría yo cantaré las alabanzas a mi Señor A ver esta mañana decimos fuerte Un, dos, tres Con alegría A ver dígalo fuerte Y por qué, dígalo Porque Cristo ha cambiado mi lamento en gozo Porque Cristo se ha llevado mi tristeza Él me hizo libre ¿Cuánto libres hay aquí esta mañana? Levante la mano arriba Saltando, saltando te alabaré Saltando, saltando me gozaré Alzando las manos te alabaré Batiendo las manos Con libertad Y dando otra vuelta te alabaré Eso Y dando otra vuelta me gozaré Saltando, saltando te alabaré Saltando, saltando me gozaré ¿Cuánto victorioso hay en esta mañana? Levante la mano arriba Dígale al hermano que está a su costado Dígale tú eres un león Vamos, vamos Tú eres un león Tú eres una leona ¿Y por qué? Porque el león de la tribu de Judá Vive en tu interior ¿Cuánto dicen amén?